Ay estrellitas, pero que rápido que pasa el tiempo, sabéis que Melanie lleva ya dos meses viviendo aquí en historias de juguetes Así que vamos a celebrar por todo lo alto este super cumplemes Y una cosa voy a decir, sabéis que no sé lo que hay dentro de ninguno de estos paquetes ¿Os lo podéis creer? Pues así es, así que lo vamos a ver juntos, vosotros estrellitas y yo a la vez ¡Qué cosa linda, bebé chiquitina, guapa! ¡Qué cositas te habrán regalado! ¡Ay! ¡Qué ganas de verlos todos! Y la razón de por qué no sé lo que hay dentro de estos regalos es porque yo no los he comprado Son regalitos que he ido recibiendo poco a poco, los he guardado y he dicho hoy Pues vamos a celebrar el cumplemes de Melanie abriéndolos todos, así que vamos a ver ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡A ver qué hay aquí! ¡Es sorpresa, sorpresa! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mirad qué zapatitos! ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Me encantan! ¡Mirad qué bordaditos! ¡Con velcro! ¡Ay, qué bien le van a quedar! A ver qué hay en este grande de aquí, con este papel de princesas que me encanta ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué parece un conjuntito de pijama! ¡Vamos a ver qué trae! ¡Ay! ¡Está súper suave! El gorrito, qué mono con sus orejitas ¡Me encanta el tono rosa para Melanie, eh! ¡Le queda súper bien! Esto es un babero Todo a juego, con el mismo dibujito A ver, ¿esto qué es? ¡Ay! ¡Los pantaloncitos cerraditos para que no agarre frío en los pies! ¡Qué mono! Y otro más ¡Hala! Este está abierto, ¿veis? Este tiene los piecitos abiertos A ver, ¿esto qué es? ¡Ay! ¡La chaquetita! ¡Qué cosa más linda! Seguimos, estrellitas ¡Qué emocionante! A ver, aquí hay dos ¿Qué será? ¿Será? ¿Por qué vienen juntos? Lo averiguamos enseguida Este es cuadradito A ver, este es más blandito ¡Ah! ¡Qué chuli! Vienen juntos porque este es el neceser ¿Veis? ¡Ah! No es un neceser, ¿qué es? ¡Ah! Que es una cajita ¡Ay! ¡Qué cosa más mona! Es como una cajita blanda Como una bolsa Para ir metiendo en cada agujerito de estos los accesorios Entonces, por eso venía junto al primer set de cuidados del bebé Con cepillo, peine, tijeritas para cortar las uñas ¡Qué mono! ¡Y qué práctico! ¡Uy! Pues lo vamos a ir metiendo Aquí el cepillito El peine Nos va a sobrar un montón de espacio, ¿eh? Las tijeritas Vamos a ver, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué calentita! ¡Qué bien nos viene! ¡Hoy hace un día de viento aquí con un frío! ¡Abrochamos los botoncitos! ¡Abrochamos los botoncitos! Se abrochan súper fácil, por cierto Me encantan estos que hacen este ruidito ¡Click! Bueno, 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 bueno No os perdáis lo calentita que va Lo bien que le queda Súper ajustado a todo el cuerpecito Y lo calentita que está Melanie Bueno, ¿seguimos estrellitas? A ver este que es así como cilíndrico Pues me encanta, ¿eh? No saber lo que hay dentro Porque es que hace como mucha más ilusión ¡Claro! Las sorpresas están súper bien Aquí sí estrellitas ¡Ay! ¡Qué cosa más linda! Es una toallita, ¿no? Parece A ver ¡Ay sí! ¡Es una toallita! ¡Ay qué mona! ¡Ay qué mona! ¡Me encanta! ¡Qué gracia! Es el tamaño perfecto Para llevarla en la pañalera Y así, pues ya sabéis Que como los bebés se manchan tanto Para darle el biberón O cualquier cosita ¡Súper mona! Vamos a por ese grande de allá Venga A ver qué hay aquí dentro ¡Ay! ¡Qué manta más bonita! ¡Qué mono que viene con el lazo! Es tan suave estrellitas Mirad la perchita para colgarla Tan suave Y tan grande ¡Wow! Me viene fenomenal Tanto para la cuna Como para el carrito Cuando saque a pasear a Melanie Bueno, bueno, bueno Entre estos pequeñajos de aquí Mira, el más pequeño Este ¿Qué podrá caber en algo tan pequeñito? A ver qué hay aquí dentro Son calcetinitos, ¿no? O manoplitas A ver, vamos a abrir la bolsa Me encantan estas bolsas rositas transparentes Y color pastel A ver Ah, sí, sí, sí Son unos calcetines Bien gorditos, ¿eh? Bien gorditos Mirad Para que vaya bien calentita Y no agarre ningún resfriado este invierno A ver aquí ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué lindo! Mirad, el botoncito es de tela El lacito ¡Ay, por favor! ¡Qué calcetinitos más bonitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, parecen zapatos, eh! Mirad Mirad lo que llevan aquí Estas gomitas Para que le agarre bien Si empieza a gatear Ahora la colocamos con los pies en el suelito Que se agarre Y no se resbale Me encanta Si me parecía un zapato Todavía estoy dudando Pero es un calcetín Es un calcetín ¡Más cositas! ¡Lalalalala! ¡Me encanta! ¡Ay! Abrir regalitos A ver ¡Ay, qué mono! ¡Súper moderno! Yo creo que es un body, ¿no? Bueno, vamos a abrir este también Y así los vemos Los dos A la vez ¡Ay! A ver, ¿esto qué es? En gris Yo creo que no tiene nada Melania Así ¡Ay! Mam más dad me Claro Mamá más papá Igual a yo ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Me encanta! A ver aquí ¡Ay, qué nube más graciosita! ¿Esto qué es? ¿Una camiseta? ¡Ah, no! Mirad Tiene como piernecita No llega hasta el final Es como para el verano ¡Ay, qué mono, ¿no? ¡Me encanta también! ¡Y ya solo quedas tú! ¿Qué habrá aquí dentro? Vamos a ver ¿Qué será? De momento se ve también algo Abrigadito ¡Ay, qué suave que es todo lo de los bebés! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Es una mantita? ¡Ay, no! ¡Es un arrullito! ¡Ay, qué mono! Para meter aquí Al bebé dentro ¿Veis? ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Es como si estuviera hecho a mano Con estos botones ¡Qué bonito! Pues Melania tiene un montón de cosas también En beige y en marrón Que le va a quedar súper bien ¡Ay, qué práctico! Para el carrito Y aquí su cabecita ¿Veis? Y así tiene como una especie también de gorrito Mirad con la borlita ¡Monísimo! Pues muchas gracias a todos los que nos habéis enviado estos regalitos para Melania ¡Y me encantan! ¡Ay, qué marita que te como! ¿Y tú y yo qué hacemos, cariño? ¿Eh? ¿Nos vamos de paseo? Bueno, te voy a quitar esto Que la verdad que es súper abrigado, ¿eh? Y parece que ya ha pasado un poquito el viento que hacía esta mañana Así que te voy a poner un conjuntito súper mono Y nos vamos de paseo matutino ¡Sosa linda! ¡Felda! 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 Gracias por ver el video.